Bien el partido, no encontramos mucho espacio hacia adelante. Nosotros siempre vamos por las bandas y cubrieron bien el ancho y bueno, se nos complicó. Y bueno, en el segundo tiempo creo que replanteamos un poco, tratamos de jugar un poco más por banda, por las dos. Y creo que, bueno, se pudo abrir un poco el partido. Como hace mucho mejor al puesto y te entendiste más con tus compañeros también en el segundo tiempo. Sí, sí, o sea, un puesto que yo dentro de todo conozco y bueno, obviamente que con los compañeros también, si se muestran, se me hace mucho más fácil a mí también. Sí, sabemos que en esa posición tenemos dos animales como Murro y Rodri, que son difíciles de suplantar. Pero bueno, obviamente que si el equipo me necesita ahí, voy a tratar de dar lo mejor. Y ante las ausencias, sobre todo, que tienen ahora y que van a tener todavía en las próximas fechas, tiene que responder el plantel. Sí, sí, seguro, seguro. Sabemos que era muy difícil, muchas bajas, pero bueno, eso tiene que ser una fortaleza para el plantel, para cada uno que le toque hacer lo mejor. Yo creo que ya descansaremos y pensaremos el martes, que también va a ser muy difícil para nosotros. Coco juega muy bien, así que nos prepararemos para eso. Ahí está Horacio Calcaterra, Universitario de Deportes.